Una vez más, el agua que consumimos los habitantes de Yarumal es certificada por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, gracias al esmero, dedicación y profesionalismo de la familia Aguas del Norte Antioqueño, en cabeza de la doctora María Eugenia Taborda Carmona, gerente de esta entidad. Hoy se realizó la visita de inspección sanitaria establecida en la resolución 082 del año 2009 al acueducto Aguas del Norte Antioqueño del municipio de Yarumal, donde se encontró que cumple con el decreto 1575 del año 2007 y resolución 2115 del mismo año, dando un concepto sanitario de favorable. Esto quiere decir que en este momento el acueducto está cumpliendo con todas las normas establecidas para prestar el servicio de agua para consumo humano. La satisfacción no es solo para la sociedad Aguas del Norte Antioqueño, sino para toda la comunidad, quien es la que disfruta de unos servicios con calidad y eficiencia, precisó la gerente de esta entidad. En esta visita nos centran a analizar la calidad del agua que le estamos dando a la comunidad, esas buenas prácticas sanitarias y de verdad que es halagador, es satisfactorio y de acuerdo al trabajo que realizamos todos de manera conjunta, de la Junta Directiva, los organismos tanto a nivel interior como exterior, los empleados, cada uno de los colaboradores, ese concepto que nos dieron, favorable y es una gran satisfacción para la comunidad yarumaleña. El agua que consumen los yarumaleños cumple con todas las normas exigidas por las autoridades sanitarias, por tanto, se debe consumir con tranquilidad. En este momento el acueducto está prestando un servicio de agua con un IRCA de 1.6, esto de acuerdo a los niveles establecidos en la resolución 2115 del año 2007, nos da que es agua apta para consumo humano, por tanto, la comunidad del municipio de Yarumale y el casco urbano puede consumir agua tranquilamente porque es un agua que cumple con todos los estándares de calidad y que el servicio de potabilización se está prestando de acuerdo a las normas establecidas en Colombia para este tipo de servicio. Y así la Sociedad Aguas del Norte Antioqueño viene cumpliendo con la calidad de los servicios ofrecidos a la comunidad, cumpliendo con los estándares exigidos por las autoridades departamentales que, una vez más, certifican a la empresa más importante para los yarumaleños.